En una clínica de Valledupar murió José María López Montero de 40 años luego de permanecer varios días luchando por su vida tras ser embestido por una motocicleta en días pasados cuando se movilizaba como peatón por zona rural de Codasi. El conductor del vehículo huyó del lugar y es buscado por las autoridades. José María López Montero de 40 años perdió la vida debido a las graves heridas que sufrió tras ser embestido por una motocicleta en zona rural de Codasi. De acuerdo con las autoridades, la víctima se desplazaba a pie entre los corregimientos Nuevas Flores y Los Brasiles cuando fue impactado por la moto de la cual se desconocen sus características y conductor. El hombre fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la zona de donde fue remitido a una clínica en Valledupar donde se produjo su deceso en las últimas horas. Las autoridades adelantan la investigación del caso mientras unidades de criminalística de la policía de tránsito practicaron la inspección del cadáver. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques